Las noches de ellas, la media noche quiero Un lugar que las noches de ellas, ya el pueblo siempre está solo Puede que sea un recuerdo, que viene en el interior Una ilusión del modelo, puede que se llama amor Si yo era un mar, yo no ponía nada de soñar Si en cualquier lugar no podía desviar Así, así, así Y pensar que ya no estás, que ya no te quedas Que te hace que soportar, que ya no se ha sido por mí Y te diré una vez más Que no puedo ya no olvidar Que siempre te quedas Cuando recuerdo nada más Ya el día Solo recuerdo nada más La noche ya se va Suena de cuay Tanto hacia el cielo estrellado, me siento sentido a mí Sin el calor de tus labios Que no quiero que no puedo morir En mi alma yo no ponía nada de soñar En cualquier lugar yo te podía desviar Y pensar que ya no estás, que ya no te quedas Que ya no te quedas, que ya te quiso cortar Que ya no te quedas, que ya no te quedas Y te diré una vez más Que no puedo ya no olvidar Que siempre te quedas Cuando recuerdo nada más Ya el día Solo recuerdo nada más Y pensar que ya no estás, que ya no te quedas Que ya no te quedas, que ya no te quedas Que ya no estás, que ya no te quedas Y te diré una vez más Que no te voy a olvidar Que siempre te quedas Cuando recuerdo nada más Ya el día Solo recuerdo nada más Que ya no te quedas Yo recuerdo nada más Yo recuerdo nada más Yo recuerdo nada más Yo recuerdo nada más